Hola que tal mis deliciosuras, buenas noches, como están? Espero que se encuentren super bien. El día de hoy vamos a hacer una receta totalmente en vivo, es muy diferente a que ustedes ya ven los videos un poquito más avanzados o adelantados. Vamos a hacer una gelatina de Oreo con cobertura de líneas de chocolate, que estoy segura que va a ser de sus favoritas. Los ingredientes son super sencillos y fáciles de conseguir, lo único que vamos a necesitar son dos gelatinas de sobre para preparar de leche, del sabor de su preferencia, ya listas para utilizar. Yo aquí tengo ya las mías, son de leche condensada a temperatura ambiente, de hecho ya se me están empezando a cuajar. Ojo, muy importante, para esta gelatina con Oreo yo les sugiero la de leche condensada, la de coco, arroz con leche, vainilla, rompope, hay muchísimos sabores de leche, inclusive hasta la de fresa la pueden utilizar, ok? Buenas noches a todas. Vamos a necesitar aproximadamente 20 galletas Oreo, es totalmente opcional al gusto, ustedes deciden si le ponen más o le ponen menos, y un chorrito de extracto de vainilla. Con esto ya armaríamos nuestra gelatina super deliciosa, ok? Hola a todas, buenas noches, como están mis deliciosuras? Y arriba lo que vamos a hacer para la decoración es ponerle galletita Oreo, pero también cobertura de chocolate. Yo les sugiero que sea una cobertura, chicas, que endurezca. ¿Por qué? Porque por ahí me preguntaban si le podían poner el jarabe de ejercicio, si se lo pueden poner, pero como es líquido y no endurece, se va a escurrir, y no nos va a dar ese efecto tan padre que nosotras queremos. Por ahí varias lo están haciendo junto conmigo. Hola a todas, ya extrañaban mis videos, ¿verdad? Hola Ara, ¿cómo están? Yaslen y Yasmin, Daisy, Leti, Adri, buenas noches a todas. Gabriela, Lucy, buenas noches hermosas. Ok, recuerden que esta va a ser una receta base. Les repito los ingredientes, nuestros dos sobres de gelatina preparada únicamente en tres tazas de leche, de el sabor de nuestra preferencia. El chorrito de vainilla no puede faltar para que le dé un toque más delicioso. Y nuestras galletas Oreo, ¿ok? Ahora, extra, nosotros le vamos a agregar una barrita de queso crema para un sabor más cremosito y todavía muchísimo más rico. ¿Ok? Recuerden la dinámica, les voy a estar publicando listas de ingredientes. Suban su fotito de sus ingredientes ya listos. Vamos a ir haciendo diversas recetas, tanto de postres, comidas, frappés, cosas para venta, para que inician o mejoren su negocio. Recuerden que el toque personal se lo ponen ustedes. Ustedes, ustedes deciden si les gusta más dulce, si quieren con queso crema, si no la quieren con queso crema. Buenas noches a todas. Por ahí voy a estar checando quién va subiendo sus tareas, porque lo que voy a hacer, si las veo activas, voy a dejar los videos. Si no, este, si no las veo activas, voy a quitar los videos y nada más las que estén activas son las que van a ver el video. Por ahí nos comenta Reinita, el Hershey, si lo ponemos. Hola Benja, hola maestro Benja, buenas noches. Hola Julia, Yolis, Tinora, buenas noches. Ok, por ahí nos está comentando Reinita, que ella ha probado que el Hershey, si lo congelamos, se pone un poco durito. Aquí la cuestión es que no se nos vaya a pasar, porque es gelatina y que es lo que pasa. Si se nos empieza a congelar también la gelatina, imagínense. Hola Vero, buenas noches a todos. Por ahí me preguntan por los moldes, déjense lo muestro. Bueno, este es el molde que yo voy a utilizar, es un molde de reguilete, de rosca en forma de reguilete. La verdad que luce padrísimo. Y además de eso, si por ahí nos dice el maestro Benja, que él también se va a aventar al reto, me parece perfecto. Y recuerden que yo manejo moldes transfer para sus gelatinas, cursos en línea, así es que estén súper al pendiente. Pero bueno chicas, me da mucha emoción y gusto verlas nuevamente, que estén aquí al pie del cañón. Y vamos a empezar. En una licuadora, lo que vamos a agregar es nuestras mezclas de leche. Ok, no sé si se alcanza a apreciar. Recuerden que ya las tenemos que tener listas a temperatura ambiente. Ok, vamos a añadir el chorrito de extracto de vainilla, que le va a dar un sabor súper, súper delicioso. Hola Leo, Charly, Nanita, buenas noches a todos. Chicos, espero que alcance a apreciar. Y vamos a poner nuestra barrita de queso crema. Recuerden chicos, con las manos súper limpias. Ok. Estas, como siempre les repito, lo que yo hago es para mi casa, su casa. Ustedes si lo van a hacer para venta, chequen qué cantidades le ponen. Si le van a poner 10 galletas, 20 galletas, es totalmente al gusto. Hola Verito, Alma, Claudia, buenas noches a todos. Sí, así es reinita. Hola Leandra, buenas noches. Ahora, aquí a la mezcla hay varias opciones. Pueden licuarle las galletas o ponerlas en trocitos, es totalmente al gusto. Yo lo que voy a hacer es usar 24 galletas, 3 paquetitos o 4. Y 6 galletas van a ser para decorar y 18 para la mezcla. Voy a ponerle la mitad de galletas a licuar. Y la otra mitad se la voy a poner en trozos. Ok. De verdad que queda súper deliciosa. Y les aseguro que ni siquiera se van a imaginar que es con gelatina de sobre. Dejen voy rápidamente a licuarlo. Recuerden que este video es pues más largo porque es todo en vivo, al momento, en tiempo, para que no se vayan a desesperar. Ok. Dejen voy rápido. Dejen voy rápido. Listo mis deliciosuras. Quiero que vean, ya lo licue. La mezcla queda de un tono cafecito súper, súper bonito. No sé si se alcance a apreciar. Y ahora... Ok. Adri pregunta que qué que pusimos en la licuadora. Ahorita se los repito todo, ok. Para las que se están conectando apenas. Fíjense lo que vamos a hacer. Yo aquí tengo ya mi licuadora con mi mezcla. Ahorita les digo que le puse. Ahorita les digo que le puse. Y vamos a vaciar toda. Vean nada más esta deliciosura. Huele delicioso. Huele delicioso. Como les digo, a mí en lo personal me gusta únicamente licuar la mitad. Porque... Porque... Ahorita le voy a trocear más galleta. Ok. ¿Cómo hicimos esta receta? Vean. Como está espesita y cremosita por el queso crema, pues... ¿Qué creen? Que las galletas no se hunden. Porque nuestra mezcla es espesa. Si fuera únicamente de leche, sí se hundirían. Ok. Vean nada más qué deliciosura. Y lo más delicioso es que ni siquiera se lo esperan al momento en que corten unas rebanadas y la prueben. Ok. Si no importa, Anita. Lo puedes hacer. Ok. Aquí Anita está haciendo una pregunta que me hacen mucho. Ella encontró de las galletas, pero de choco chips. También lo pueden hacer con choco chips, chicas. No hay ningún problema. Recuerden que el sabor, el toque personal, lo ponen ustedes. Prueben la mezcla, que quede el dulzor a su gusto. Vean nada más qué deliciosura. Y fíjense bien, aquí le van dos tips muy importantes. Yo cuando ocupo rápidamente una gelatina, procuro meterlas al congelador. Pero tienen que tener muchísimo cuidado, porque si se les empieza a cuajar, para mí, en lo personal, ya no sirve la gelatina, aunque la derritan. Obviamente estoy hablando que se les congele la mitad de la gelatina o algo así, que a lo mejor vayan a hacer una actividad y se les olvide que la tenían en el congel. Pero yo por lo regular sé que en una hora, hora y quince, esta gelatina va a estar perfectamente cuajada. Y les voy a hacer la segunda parte, al ratito, donde la desmoldamos y la decoramos, ok. Les repito, para las que van llegando, este licuadorazo, por así llamarlo, lleva dos gelatinas de sobre de su sabor favorito. Inclusive hasta pudiera llevar de fresa, puede ser de vainilla, de coco, de leche condensada, de rompope, de horchata, hay dulce de leche, etc. Tip del millón, anótenlo, únicamente preparen sus mezclas en tres tazas de leche o tres tazas de agua, según sea el caso, para mejor consistencia. Después, lo que vamos a hacer es agregar un chorrito de extracto de vainilla y aproximadamente unas diez galletitas. Todo es totalmente al gusto. Yo para darle todavía mayor sabor y cremosidad, le añadí un queso crema, una barra de doscientos diez gramos. Y la verdad, ustedes ven, tan solo al momento de vaciar las galletas, esté espesita la mezcla y eso hace que no se hundan nuestras galletas. Obvio, si ustedes quieren que se noten las galletas, ya saben, harían lo contrario. Primero ponen las galletas, luego una capita súper delgadita, dejan que se micuaje y posteriormente vacían la mezcla. Ahora, recuerden que yo les doy la base y ustedes hacen sus diseños totalmente a su gusto y el sazón y toque personal se lo ponen a ustedes. ¿Ok? Araceli, ok. Aquí Ara me pregunta que si se le agrega la cucharada extra de grenetina. Yo aquí no se la agregué, ¿por qué? Porque el queso crema le da firmeza y cremosidad a nuestra gelatina. Si ustedes la van a hacer sin queso crema, sí le pueden añadir la cucharada extra de grenetina. Sí, en tres tazas de leche o de agua según sea el caso, ¿ok? Bueno mis deliciosuras, de verdad que estoy súper feliz de estar de regreso con ustedes. Ahora las voy a tener súper enfadada con muchos videítos nuevos cada semana. En este video quiero agradecer mucho a la maestra Jamie, al maestro Benja que anda con todo con eso de panadería, que de verdad mis respetos. Y sobre todo, algo muy padre, hay que felicitar a nuestra hermosa administradora Carol Rodríguez que es su cumple. Entonces chicas, háganlo, no se van a arrepentir. Y chicos, perdón, aquí está el maestro y hay más hombres. De verdad queda deliciosa. Al ratito que esté lista nos conectamos para que les muestre qué fácil es desmoldarla. Y además de que es súper fácil la decoración para que vean mi técnica. Y esta técnica que yo voy a usar la pueden hacer con cualquier gelatina. Con vasitos, con molde de rosca, con paletitas, etc. De verdad los quiero muchísimo. Ya luego les daré una platicada larga y tendida de qué ha sido de mi vida. Recuerden que tenemos promociones en sus transfer para gelatina. Si adquieren 10 hojas van 5 más de regalo. Tenemos cursos en línea y la espectacular rifa de una impresora. ¿Ok? Les mando muchos besos y abrazos. Cualquier información mándenme mensajito. Y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Delicias, deliz, gelatinas, postres y vlogs. Adiós. Adiós.